El estreno para Año Nuevo es uno de los productos más solicitados para la temporada, por eso cada comerciante se las ingenia para ofrecer sus productos. Para esto tía han estado bien, porque se han estado vendiendo bien los trajecitos. A cinco, a cinco dólares. Solamente para niños. Ok, espera que para estos últimos días con la venta es mucho mejor. Sí, que mejoren las ventas, así es. ¿En comparación con el rey o pastado con los productos? Mire, francamente han estado bien, porque en verdad hemos vendido bastante. Aunque para algunos comerciantes las ventas de ropa han disminuido de manera considerable, no pierden las esperanzas que para las próximas horas esto pueda cambiar. Ay, muy malas. ¿No han estado tan bien que a día? No. ¿Qué es lo que usted vende? En chorcitos, mantas, punteras. ¿Para dos años anteriores siente usted que las ventas han disminuido? Sí, bastante. A pocas horas de finalizar el 2013, los santanecos se dan cita en los diferentes mercados de la ciudad de Santa Ana para realizar las compras de fin de año con imágenes de Jaime Gómez y Asenny Ramos. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias.